Bueno, continúo con el análisis de fotogramas. Este fotograma no está tan claro como los otros dos anteriores, pero voy a hacerle un poco de zoom para que puedan ver lo que es el sistema de propulsión. Los aviones terrestres no tienen este sistema de propulsión, ¿vale? Ningún avión tiene un sistema de propulsión esférico. Lo que sí les puedo decir es que sí, esto parece luces de avión porque tienen alternancia, igual que las de los aviones, pero no son luces de avión, ¿vale? Voy a intentar hacerlo más... ahí, ahí creo que está al máximo para que lo logren ver. Obsérvenlo, por favor. Y bueno, extraigan sus propias conclusiones, si se les parece un avión o no. Eso es todo. Si les gusta la información, suscríbanse y denle like. Muchas gracias por todo.